Se acabaron los Juegos Olímpicos, concluyó ya la justa veraniega en París, tras dos semanas de intensa actividad que dejaron imágenes históricas, resultados increíbles e historias sorprendentes. Realmente fueron unos Juegos Olímpicos maravillosos. París le cede la batuta a Los Ángeles. Ya nos dieron una probada de lo que nos espera en cuatro años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!